ya estamos mi gente en un nuevo vídeo venimos al parque nacional de Uruapan Mixtoacán espero que nos acompañen en este recorrido ahorita aquí vamos a entrar a este parque es la entrada hacia adentro ok mi gente espero que se diviertan en esta nueva aventura entonces vamos a desplazarnos hasta la área de adentro mi gente ok tenemos una entrada aquí tenemos otra entrada a este lugar de aquí mi gente a ver por cual de las tres entradas nos decidimos entrar ok mi gente espero que desde youtube que se entretengan con este nuevo contenido listo ok desde este lugar se ve la entrada hacia el parque ok mi gente listo vamos a empezar a documentar todo lo que hay aquí ok aquí hay unos negocios bonitos a la entrada en donde te ofrecen todo tipo de bebida mi gente es que nos vamos adentrando ok mi gente esto se quedó abandonado después de la pandemia la verdad si aquí se vendía mucha artesanía y aquí en la ciudad de Europa mi gente y aquí está en todo el trayecto del camino hay señalamientos ok mi gente así conforme nos vamos adentrando vamos mirando que por ejemplo aquí pasa un río vamos a la orilla de un río no sé si se logra mirar ahí pero ahí hay un río ok y aquí estamos llegando a un kiosco oh mi gente aquí él pasa el río mira que chulada viene desde allá acá vas acá mi gente y hay un puente aquí y se atraviesa acá esta agua está para tomarse amigo mi gente ir hasta cristalina se puede mirar hasta el piso abajo wow que belleza mi gente que belleza la verdad y su dios si si ok ok mi gente aquí estamos también hay entradas aquí y también tenemos entradas en este lugar ok estamos bajando aquí se ve algo precioso porque aquí estamos viendo una fuente de aguas naturales conforme vamos bajando en este camino y allá estamos viendo otra cascada mi gente que grande y mi gente esto fue lo que acabamos de bajar desde aquí arriba estamos tomando estas tomas épicas mi gente algo precioso eh ok mi gente entonces aquí vamos a ir a tomar unas tomas cerca de este lugar que pueden ver que pueden ver que pueden ver que pueden ver Pura naturaleza, mi gente. Naturaleza. ¡Ven! Y así nos estamos adentrando hacia, por toda la orilla de este río, lo que sería este parque. ¿Ok? Vamos a ir a ver allá qué es lo que hay. Veo que aquí también hay unas fuentes. Tenemos unas fuentes aquí, mi gente. Una cascadita. Y aquí sigue el río y da vuelta acá. ¿Ok? Desde acá podemos tomar una toma. Y de aquí podemos tomar esa toma de cómo el río va hacia allá. Ok, mi gente, como pueden ver aquí, esta no es una piscina o alberca artificial. Es un nacimiento de aguas naturales aquí en este lugar. Esta es la belleza que tenemos aquí en Michoacán, mi gente. ¿Ok? Mira la piscina. Ya, mi gente, hemos pasado todo este lugar desde allá. Venimos caminando hacia atrás. Aquí tenemos puras artes, mi gente. Pura artesanía, puros trajes típicos de aquí de... del lugar de Urapa, Michoacán, mi gente. Mira qué precioso lo que se ve aquí. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué, mi gente? Aquí también estamos entrando. Y aquí tenemos esta fuente. Grábame. Una foto ahí. Sí. Ok, mi gente, pues prueben como pueden mirar. Aquí tenemos lo que es esta fuente. También es fuente natural, ¿ok? De aguas... No son aguas artificiales. Son aguas naturales, mi gente. Muy bien, nomás. Qué lindo es. Muy bien, bien. Algo que se va a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué foto? Sí. Y seguimos documentando, mi gente, hacia arriba. Mira, mi gente, qué chulada. Uh. Ya estamos en una altura tremenda, mi gente, de aquí. Y estos árboles que grandísimos son. Es que, mi gente, aquí vamos a seguir metiéndonos más hacia adentro, vamos a seguir grabando para poder llevarle unas cosas más importantes a ustedes. Ok, es que sígueme y dispusos de este camino. Una foto ahí, para si quieren mirar ahí en YouTube, ¿qué van a aparecer? Ah, ¿qué? Presno, California. Presno. Presna. ¿Qué van a aparecer? Presno. 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? Presno. 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 Oh, ok. Es que ya van a salir en este video, ok? Para que no sigan. Oh, por ti o vlogs. Gracias, thank you. Hola. Ok, ok, mi gente, aquí vamos, aquí vamos activado. Vamos a mirar otra fuente que tenemos aquí. Buenas tardes. Es que mi gente, aquí tenemos, mira, una chulada que se encuentra aquí en este lugar. Algo precioso, mi gente. Mira nomás. Son lugares majestuosos, mi gente. La verdad, yo me quedo con la boca abierta viendo tantas linduras que hay aquí en este parque en realidad. Mira, aquí tenemos también el río. Sigue el río hasta allá abajo, mi gente. Es que venimos bajando de ese lado y nos topamos con cada cascada preciosa, ok. Acuérdense que todo esto es agua natural. Nada más que a la gente le han tratado de dar una mejor vista edificando esos diseños con piedra, con pura piedra, ok. Para que se vea más chicles bombas. Y mismo mi gente documentando. La ventamos de arriba del árbol este que está ahí enfrente, nos aventamos de una media luna y caemos en contracorriente allá abajo en la espumita. Este es clavado con acto de magia incluido por si quieren verlo. Es una cooperación ahora con ustedes, el estaría clavado. Este voy a aventar un clavado de arriba de la rama esta que está ahí enfrente, a caer ahí abajo en la espumita. Para que lo miren, aquí en el parque nacional de Guapan. Arre. Nos quedamos sorprendidos porque el muchacho se tiró. Esperábamos nosotros que saliera ahí, la verdad, pero él vino y salió por este lado. Aquí, mi gente, salió ese muchacho. ¿Cómo le hice? ¿Quién sabe? Porque se tiró del otro lado. A ver. Se tiró, mi gente, desde allá cayó aquel lado del puente. Y vino a salir a este lado. Y vino a salir a este lado. ¿Cómo le hice? ¿Quién sabe? Listo, mi gente. Vámonos. Ok, mi gente, el cuñado tomó agua de ahí porque son aguas naturales, ok. Nada, agua artificial, éralos, éralos, ¿eh? Y viene del gabacho, ¿eh, mi gente? Así es que yo voy a hacer lo mismo también para comprobar, ¿ok? Está sabrosa el agua. Sí, sí, sí. Natural. Mi gente, para decirle que está más sabrosa que la que venden en las tiendas, en serio. Mejor que la bonifón, 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 como se llame esa agua, ¿ok? Esta agua así es natural y pura, mi gente. Vámonos. Aquí nos están diciendo que aquí hay víboras, pájaros y ranas, ¿ok? Y aquí estamos mirando que está otro puente. No habrá otro clavadista por aquí. Mi gente, y sigue esto, ¿ok? Aquí es otro camino. Así es que, mi gente, vamos a ir sobre aquella puente que se encuentra o que encontramos de este lado, ¿ok? Así es que vamos caminando, mi gente. Espero gente de YouTube que se entretengan en este video, en esta nueva aventura que les traemos, ¿ok? Mi gente, estamos aquí llegando a otra área, en donde tenemos otra cascada aquí, ¿ok? Así es que mira, mi gente, tenemos allá un... Una salida. Aquí tenemos otra. Lo que es la cascada esta, mi gente, ¿ok? Algo impresionante, algo precioso, mi gente. Y hay más, hay más señalamiento de lugares, de más cascadas, ¿ok? Y ahí nos muestran un mapa. Y aquí tenemos esta fuente natural, ¿eh? Es natural esta fuente, mi gente. No es nada artificial, sino que natural, ¿ok? Aquí lo tenemos listo. Tenemos aquí fuente Uriata, se llama esta, que miramos aquí, mi gente. Y aquí tenemos un mapa que nos enseña dónde podemos ir, dónde está cada punto, cada kiosco, dónde puedas sentar, restaurante, dónde comer, y más cascada, mi gente. Aquí está todo el señalamiento, ¿ok? Y seguimos. Great value, tirarla y agarrar la mejor, que tiene el mejor pH. ¿Qué estamos hablando? Sin ácidos, ni nada de eso. Sin ningún tipo de químicos, ni nada. Sin ningún procedimiento. Ah, mi gente, vamos a ver eso. A mí no, pues. Ajá. Esa agua es limpia, es pura, puedes tomar con el conciente. Todo en son 200 metros de mandaldeal, que puedes tomar. Es pura, es inducida. Vamos allá, pues. Muy bien, muy bien, gracias. Aquí está el agua ahí, que compré. Mira, mi. Concurrencia del cuñado, está tirando el agua que compró. Sí, todas son iguales. Sí, ajá. Todas son iguales. Mira, mi gente, de aquí. Mira. Algo bien. Diferencia, cuñado. ¿Cómo sientes esa agua? ¿Qué diferencia? Como si nada, de químicos. Ok, mi gente, aquí hemos llegado a un lugar. Aquí hay más fuentes de agua, algo precioso, lo que seguimos documentando en este momento, mi gente. Tenemos hacia aquel lado. Tenemos aquí estas tiendas, aquí, mi gente, que... Esto supuestamente está en la rodilla del diablo. Es por lo que venimos más, porque supuestamente... Este... Luego les platico la historia, cómo estuvo. Sí, supuestamente esta es la rodilla del diablo. Y que el diablo se rodilló delante de Dios. Y que por eso de ahí sale una gran fuente de agua que abastece todo lo que es este... Estos ríos con estas aguas naturales preciosas, ¿ok? Lo que miramos agua por donde quiera, ¿ok? Así que por esa razón, pero... Más adelante, cuando lleguemos a ese lugar, les voy a enseñar bien y les va... Alguien vamos a encontrarnos que nos platiquen bien la historia de ese... Esa historia o ese mito o esa creencia que las personas tienen en este lugar sobre ese... Esas rodillas del diablo que le llama, mi gente. Así es que aquí seguimos documentando toda esta parte. La verdad, tenemos fuentes preciosas aquí, mi gente. Algo bonito. Ok. Ok, mi gente de YouTube, aquí venimos a probar unos coquitos que tenía esta... Tienen unos cocos ya listos para comerse y aguitas también. Y una bolsita de coco, ¿verdad, joven? También dice que aquí tienen crema de coco, ¿ok? Diferente a la agua de coco, mi gente. Así que así vamos a ir documentando cada cosa que vamos a encontrar en el camino, mi gente. Desde esta altura estamos tomando esta linda toma, mi gente. Algo precioso, ¿ok? Allá pasa el río y nosotros andamos hasta como unos tres pisos arriba. Aquí tenemos una cueva, no habrá, hay un tigre. Aquí también hay otra cueva, mi gente. No habrá otro tigre por aquí. Y esta fuente de acá. Yo creo que... Ok, mi gente, aquí estamos llegando sobre un puente peatonal, le diríamos así. Sí, claro, el río sigue hasta allá, pero nosotros vamos a cruzarnos lo que es este puente. Pero déjame aquí va el río y hay una cascada allá, ¿ok, mi gente? Nosotros seguimos adentrándonos en este puente peatonal hecho de madera, mi gente. Sí, y allá tenemos el río que pasa por debajo de este puente y cruza aquí, mi gente. Y allá sigue, creo que, y sigue hasta allá. Seguimos. Ándale aquí, mi gente. Ok, mi gente, creo que aquí sería un mirador. Ok, mi people de YouTube, aquí hemos llegado al final del parque. Este sería... Aquí está el signs donde nos están diciendo de que... Aquí es la rodilla del diablo, ¿ok? Si es que... Esa es la rodilla, el huechito que ven la roca. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la rodilla? El huellito, aquel que está allá. ¿Allá al hoyo? No, al aire. Al último, allá. Ahí. ¿Sí lo ve? No, no. Hace 300 años, el diablo habitaba debajo de la cueva, no dejaba salir el agua. A ver la maldad, trajeron a un padre de España, llamado Fray Juan de San Miguel, el fundador del pueblo. Cuando viene el padre, vio seco el río, hizo una misa. Al hacer sus oraciones y al bendecir la cueva, salió corriendo el diablo, resbaló en la piedra y dejó marcada su rodilla. Por eso se le llama así, manantial de la rodilla del diablo. Nacimiento del río Cupatixi. Aquí es donde nace todo el río, muchachos. Sí, no. ¿Y este río llega hasta Guerrero, hasta el mar? Sí. ¿En Uruguapa no hay otro río más que este? Sí. ¿O este es el que de aquí, de aquí nace? De aquí nace y nace acá en la zarara. La acua. Forma la cascada de la zarara, pues sigue su recorrido. Sí. Las mujeres son las flores y los hombres las hojitas. Sí. Pa' todo sale eso, pero más pa' las chaparritas. Ajá. El hombre es como el oso, entre más grande, más hermoso. Suegra querida, suegra adorada, ¿cómo quisiera verla colgada? ¿Cómo quisiera que el vierno se comiera un jabón? Pa' ver si así se le quita a lo cabrón. El hombre es como el rastrillo, entre más grande, más puñalillo. No, ¿cómo? El hombre es como el gato viejo, tiene carne en casa y va a buscar pellejos. Ahora sí el que gusta cooperar, bendecido de Dios será. Y el que no coopere, quince días del baño no harán. Ahora. Ya escucharon la historia de lo que significa la rodea del diablo, ¿ok? Entonces, este sería un nacimiento de agua. De aquí, ya explicó el guía turista que esta agua de aquí nace, mi gente. Y desde aquí, se va y conecta con otros ríos y termina desembocándose al mar. ¿El diablo esa es? ¿Esta es? Dice que allí. No, ahí se arrodilló el diablo, en ese hoyito que está ahí, en donde sale la piedra ahí. ¿Ahí, ahí? El diablo se la llevaba en esa casa donde sale el agua ahí. Y que vino un padre, hizo una misa y el diablo salió corriendo y se arrodilló allí. Y salió el agua, hizo el río. Ahí es donde sale el agua ahí. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la rodilla del río? Esa, esa huequillo, ese, esa huequillo está ahí. Esa cosa, ese huequillo que se mira ahí en medio. Sí, ese, ese huequillo que está ahí. Ok, mi gente de YouTube, aquí vamos a despedir ya este video. Ya recorrimos todo lo que es una buena parte del parque nacional de aquí de Urapa, Muchacán. Ok, mi gente, entonces espero que les haya gustado este video, esta aventura que pudimos mostrarles durante la estancia aquí en este parque precioso. Mi gente, ya les mostramos todo lo hermoso que hay aquí. Ok, mi gente, gente, te pido de favor de que si miras, si pasas por mis videos, por favor, no solamente los veas. Mi gente, suscríbete, por favor, y activa la campanita de suscripciones para cuando yo suba un video, tú puedas recibir las notificaciones de cada video que yo estoy subiendo, mi gente. Ok, gracias por ver mis videos, chicos. Nos vemos luego. Bye.